Es un honor en esta noche ser parte de esta sesión solemne donde nos reunimos deportistas, dirigentes, autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas, todos con mentalidad positiva y ganadora. Señoritas, señores deportistas, niños deportistas, esta institución deportiva fue creada para ustedes para que demuestren sus destrezas y habilidades deportivas, para que por intermedio del deporte podamos hacer amigos y mejorar la salud y calidad de vida. Exactamente, el 13 de mayo del 2011, bajo la iniciativa, el ingeniero Gerson Ruiz convoca a una asamblea general extraordinaria a los socios del club de sus amores, el Atlético Chiris, en donde ponen conocimiento sobre la nueva ley del deporte, educación, física y recreación. Y luego de un análisis profundo, deciden por unanimidad desafiliarse de Liga Deportiva Cantonal de Otavano y conformar una preliga barrial en el cantón, por lo que igualmente sugiere el nombre de San Luis de Otavano. Convoca a una reunión a varios clubes jurídicos y agrupaciones del cantón para conformar esta nueva institución, con el único y firme propósito de hacer actividad deportiva. Por lo que se cuenta con la presencia de ese entonces el señor presidente, el licenciado Marlon Acosta, presidente de FEDELIX. Comprometidos con el deporte recreativo y que lo vamos a seguir haciendo en la medida en que vayamos fortaleciéndonos como institución y vayamos como en esta noche demostrando los resultados que la ciudadanía espera. En este primer año la Liga Barrial San Luis de Otavano ha obtenido un vicecampeonato en el baloncesto femenino, una representación en el fútbol senior, la representación en el fútbol sub-12, la tarea que realiza el indoor fútbol, que hoy por hoy está llegando a las semifinales y busca un cupo para ser el representante de la provincia a nivel nacional en el ajedrez y en el resto de disciplinas que se están desarrollando y van a seguir desarrollándose con el tiempo. Todo ese trabajo es gracias al esfuerzo, sacrificio de las directivas de las diferentes instituciones y no menos del sacrificio tesonero, punto honoroso de todos los deportistas. Y eso es lo que esta noche vamos a premiar, vamos a reconocer toda esa actividad que han venido desarrollando nuestros deportistas.